Enamorado el primer tema bonito, se lo que he dedicado a todos los chocos jugosos que desde ayer anan en chinga Para producciones cotorrido, el famoso muéganos, pero ahora, internacional Mania, 537, va a bailar y bailar, con un marcito rojo, con los tiros del Perú Mania, ánimo señores, se llama enamorar, bienvenidos hoy Y mira nada más, cándale bolido, yo soy, como, enamorado, para Mari Martínez Y su otra mitad, un sonrisa, de belleza, blupita, blupita, la mitad de su moradita, a Martínez 25 Y llame con la maña, la famosa maldad, enamorando, 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 desde el pueblo Para la hermosa Pugetita Oiganitas de Cholula Tocopo Más Desbreve Para Lores La Niña Samurai ¿Quién me gola más? ¡Soooo! ¡Mandia! ¡Noventa y siete! ¡Solideros.net! ¡La tocada solidera! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para! ¡Cristian! Somos esposas voces Chocos jugosos ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Para el payaso Tisni! ¡Cotorreando con el maris! ¡Enamorando! ¡Panero bendecido! ¡Para! ¡Risa! ¡El famoso cobra! ¡La tuvella! ¡Tiene pequeño Luis y siempre palia! ¡Estoy! ¡Vamos! ¡Desesperado! ¡Enamorado! ¡Ilusionado! ¡Siempre contigo! ¡Ate quieto muñeco! ¡Ese momento! ¡La vas a amasar perro! ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Apigarra! ¡Nosventa y siete! ¡Enamorado! ¡Para el famoso beso! ¡Mirad! ¡Los hijos del quinto patio! ¡De tu son de vida! ¡Para el famoso pachón! ¡Como lo fue enamorado! ¡Todas las jeces! ¡Piwisito! ¡Los chicos láser de vosotros! ¡Para la bella Laura! ¡Enenita! ¡Enenita! ¡Y Richi! ¡Los reina compadres! ¡Para el famoso bico! ¡Que es baño de corazón! ¡Desde Acopa, Nidalgo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para la bella Valeria! ¡Valentis! ¡Producciones Cotorrito! ¡Y el famoso beso! ¡Pero ahora! ¡Internacional! ¡Vamos! ¡Enamorado! ¡Sonidos Tania 97! ¡Enamorado! ¡Para la más fresa! ¡De duda las fresas! ¡Añá en el bello! ¡Pero ahora en la unión americana! ¡Los marcinos rojas! ¡Añá! ¡Sonido Oliverfón! ¡El famoso grillo! ¡Añá en el bello! ¡Y su voz la vida! ¡Añá! ¡Impresionante! ¡Y mira la la la! ¡Añá en el bello! ¡De tu mirada! ¡Vamos! ¡De tu sonrisa! ¡Los maritas son azules! ¡Como un loco en amor! ¡Para la bella Valeria! ¡Dizitlágua! ¡Añá en el bello! ¡Añá en el bello! ¡Mi chica maravilla! ¡Tu belleza! ¡Cerecita y rebe! ¡Chemé con la mania! ¡Para! 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 ¡Laura León! ¡Para Zahindal! ¡Para el 97! ¡Esta noche! ¡Para el piqui! ¡Samor, amor, amor! ¡Su hermosa Rosy! ¡Añá en el 97! ¡Y el famoso Gota Gota! ¡Estoy! ¡Como! ¡Enamorado! ¡Organiza el YouTube de las 97! ¡Otí otra vez! ¡San Juanito Paco! ¡Añá en el 97! ¡Para Chino Belmartín! ¡Richard! ¡Para Carlos Cabino! ¡Desesperado! ¡Siempre con la mania! ¡Ilusionado! ¡Para el Peña y el Calucha! ¡Oiganos de Cholona! ¡Coyote Tribble de Neza! ¡Mento! ¡Nisa! ¡Enamorado! ¡Cámbienme bravo! ¡Y todas las dos cigarras! ¡Solidero del momento! ¡Despé! ¡Dexter TV! ¡Papá TV! ¡Imperio Solidero! ¡Añá en el 97! ¡De tu mirada! ¡De tu belleza! ¡No! ¡Bien enamorado! ¡Malia! ¡Malia! ¡97! ¡Ánimo señores! ¡Sabecito, sabecito! ¡Mira nada más! ¡Ya se mueve más que el cuero! ¡Esta noche! ¡Para! ¡Enamorado, enamorado estoy! ¡De tu sonrisa! ¡Enamorado, enamorado estoy! ¡De tu mirada! ¡Mi comadre es la chica! ¡Sonrisa! ¡Y su esposa Diana! ¡No me enamorado, enamorado estoy! ¡Para! ¡Enamorado, enamorado estoy! ¡De tu mirada! ¡Es la chica! ¡Que está de musculo! ¡Esta! ¡De parte del Tíger Rodríguez! ¡Biena noche! ¡Mi comadre nueva! ¡Toda la gente sonido caballero! ¡Bienvenidos hoy! ¡Los panteras del barrio! ¡Que yo, Marcito, es panteras del barrio, ¿no? ¡Ya se me ha olvidado! ¡No! ¡No hizo! ¡A con esa se va! ¡Para el famoso que quiere el piña y el artista que hoy nos acompaña en esta noche! El impresionante sonido Fania 97 Vámonos de voladita, güerito, porque se nos viene el tiempo encima Y tenemos muchos temas nuevos